Qué poca tolerancia y qué poco valor a veces tienen los directivos del fútbol mexicano. Ayer cuando llegue a la América, Ricardo Peláez acepta un fracaso de una manera directa. A los dos minutos dice, sí, bueno, fracasamos, pero tenemos una gran cantidad de títulos en mi gestión. Es decir, no puede aceptar que realmente hay un verdadero fracaso. Hoy en Chivas, ante la salida de Marco Fabián, en una entrevista con José Luis Higuera, explota contra un comentarista, contra Ricardo Magallán, diciéndole que es tendencioso, diciéndole una serie de calificativos que son verdaderamente ilógicos, única y exclusivamente porque el directivo está ardido, sí, está verdaderamente molesto, está contrarreado por todo lo que ha sucedido en torno a una contratación que no esperaban del fútbol alemán para Marco Fabián y una salida totalmente abrupta de una planificación que ya tenían para la temporada. Es culpa de los directivos no tener la capacidad para poder reaccionar y poder tener a tiempo las cartas para poder tapar ese tipo de situaciones que se dan a veces en el fútbol con contrataciones, como en este caso de Marco Fabián. Pero no se vale, no se vale ir contra los medios, no se vale ir contra los periodistas. Ayer también Michael Arroyo, de una manera arrogante, diciendo y retando al periodista que le preguntó en el aeropuerto. Lo mismo con Ricardo Peláez. Hoy pasa con José Luis Higuera. Los medios no juegan al fútbol, los medios cuestionan y los medios tienen la razón para preguntar. Y si no pueden entender esto estos hombres, entonces que no den declaraciones, entonces que se escondan y que sus cabezas estén como avestruces porque lo único que hacen es el ridículo.